Vamos a cambiar de tema, les vamos a contar que la Brigada de Homicidios de San Antonio logró capturar a una mujer que figuraba entre las 10 criminales más buscadas del país. Julia Peña Cerda estaba prófuga desde el año 2010 cuando junto a su hermana ajustició de un balazo en la cabeza a un hombre de 25 años que acosaba a una de sus hijas. La captura se produjo en la comuna de Cartagena. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio encontró trabajando en una feria libre de Cartagena a una mujer que era buscada por el delito de homicidio calificado y que se mantenía prófuga de la justicia desde el año 2010. El 31 de octubre de ese año, Julia Peña Cerda junto a su pareja y su hermana habrían citado en la población Joaquín Eduardo Arbello de Playa Ancha a un hombre de 25 años identificado con las iniciales OACT provocándole la muerte tras atribuirle ser el responsable del supuesto acoso sexual sufrido por la hija de la prófuga de apenas 13 años. Así lo relató el comisario Víctor Quintanilla, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio. Era una mujer que se encontraba dentro de las 10 más buscadas del país por el delito de homicidio calificado. Delito que cometió en octubre, específicamente el día 31 de octubre del 2010. Desde esa fecha se encontraba a la fuga esta mujer. Este hecho fue cometido en la ciudad de El Paraíso, en la población Joaquín Eduardo Arbello. Los antecedentes que logramos recoger de aquella carpeta de investigación del 2010 dicen que esta mujer junto con su hermana y su conviviente habrían dado muerto un sujeto de 25 años debido a que este, la víctima, acosaba a una de sus hijas, una hija de 13 años. Ante esta situación la mujer optó por coludirse con sus familiares, ¿cierto? Y dar muerte de un disparo en la cabeza al sujeto que supuestamente acosaba a su hija. Tras evadir a la justicia desde el año 2010 a la fecha, Julia Peña Cerda estuvo recorriendo distintos puntos de la región de Valparaíso. Incluso vivió en el puerto de San Antonio, antes de su captura definitiva en la comuna de Cartagena, según explicó el comisario Víctor Quintanilla. Ella se movilizaba, digamos, dentro de la quinta región, completa, digamos. Permaneció un par de meses en la comuna de San Antonio, después se trasladó a la comuna de Cartagena, ¿cierto? Y gracias a un grupo de amigos que mantenía, logró, digamos, mantenerse oculta de la acción policial. No obstante eso, la brigada de homicidio Valparaíso, junto con la brigada de homicidio de San Antonio, lograron recoger antecedentes que podían arrojar el paralelo actual de esta mujer. Y eso fue, digamos, verificado ayer, cuando fue detenida en el sector de la feria libre de la comuna de Cartagena. Durante la mañana de este jueves, la mujer fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso en calidad de imputada por el delito de homicidio calificado. En la investigación realizada durante el año 2010 por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el móvil del crimen, nunca fue confirmado. En tanto, los otros participantes del asesinato, la hermana y la pareja de Julia Peña Cerda, ya están cumpliendo una condena de 10 años por su responsabilidad en el homicidio calificado que tuvo prófuga a la mujer capturada en Cartagena.